La producción de Transformers, el despertar de las bestias, ya inició sus trabajos en Perú. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a nuestro canal si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Como se sabe, en junio pasado Paramount Pictures confirmó la séptima película de Transformers, la cual llevará por título Rise of the Peace. En aquella ocasión, y lo que sorprendió a los fanáticos, fue que el director y parte del reparto compartieron que la película sería filmada en Perú. Con el paso de los meses, la llegada de los primeros grupos de filmación, así como del reparto, han sido vistos en el país, específicamente en Cusco, una de las ciudades elegidas para la grabación. La grabación de escena se dará hasta en tres escenarios de Machu Picchu, Plaza Principal, Tres Portadas y Puente Inca. Un total de 50 personas y dos actores tienen licencia para ingresar y salir del parque mientras dure la filmación, siendo los actores Anthony Ramos y Dominic Fischbach los primeros en grabar sus secuencias en el recinto inca. El jefe del parque arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, mencionó al diario Correo que la visita de turistas nacionales y extranjeros no se detendrá durante los días de grabación. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país ha autorizado el uso de algunas carreteras de la región de Cusco para los ensayos y rodaje de la séptima película de la famosa saga, que por primera vez incluirá escenarios peruanos como la zona sur de los Andes. El despertar de las bestias nos trasladará a los años 90, donde los Maximals, junto con los Predacons y Terrorcons, se unirán a una gran batalla. Esto demostrará ser un desarrollo bastante interesante para la saga, ya que estamos acostumbrados a las peleas entre Decepticons y Autobots. El largometraje tiene previsto su estreno para el 24 de junio del 2022, mientras que no se presente mayor contratiempo. ¿Y tú? ¿Estás entusiasmado sobre las primeras imágenes de esta nueva entrega de Transformers? Cuéntanos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!